El accidente ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana a la altura del kilómetro 14 en Kumayaza entre San Pedro de Macorís y La Romana. Una patana que cargaba un tractor y quedó varada en la subida de Kumayaza aquí próximo a La Romana. En este interín un autobús que venía procedente de este Sabana Grande de Boyá impactó la parte trasera de la patana y hasta el momento el reporte preliminar que tenemos es de 5 personas fallecidas y 9 heridas. Este minibús según se explicó viajaba con 11 personas a bordo desde Sabana Grande de Boyá hasta Higüey. Aunque varias personas de la referida comunidad pidieron ver a los fallecidos para intentar reconocerlos fue imposible. Pero si quisieran que nosotros nos dejaran verlo para reconocerlo porque somos de Sabana Grande de Boyá. Los muertos son Jessica, Crisleida, Polina y Reina Agustín Pierre y Yusandel Contreras Pierre, el menor de un año de edad. Nosotros fuimos los primeros a evitar el accidente. La Comisión Militar y Policial de Obras Públicas. ¿Cuál era el ambiente cuando ustedes llegaron aquí? Un 16 con aproximadamente 5 sangueridos y 5 cadáveres, 5 fallecidos. Será trasladado a la morgue donde junto con la Fiscalía de la Romana haremos ya las investigaciones del lugar y determinaremos ya las causas de los traumas por las que murieron estas personas. Yo, pero suelto me, pero no me tiene que llevar así. Domingo Rodríguez, chofer de la patana, explicó que se detuvo porque el vehículo presentó una falla mecánica. Yo estaba ahí bregando con el gasoil, con el camión parado, los policías de la autopista estaban parados con cono puestos y de todo, y ese carrito se les trajó. Ante este hecho, el presidente Danilo Medina llamó a la prudencia a quienes se trasladan por las carreteras. Que si están conduciendo o no tomen bebidas alcohólicas, para que accidentes como el que se produjo esta mañana no se repitan. La gente quiere venir aquí, que pueda regresar en paz a sus hogares, sanos y salvos. Ese es mi llamado a las personas, que todos lo tomen con moderación. Los heridos, incluyendo al chofer del minibus Hyundai, fueron llevados a hospitales de San Pedro de Macorís y La Romana.